Hola que tal gente hoy vamos a visitar la laguna cristal y también vamos a visitar el salto de socoa en monte plata si no has tenido la oportunidad de visitar uno de estos lugares quédate hasta el final de vídeo vamos con la intro y continuamos en breve el parque nacional de los haitices se encuentra situado al noroeste de la república dominicana remarcado en la bahía de samaná de la cual forma parte y tiene una superficie de 600 kilómetros cuadrados está ubicado en los territorios de las provincias de ato mayor monte plata duarte y samaná el área de uso público del parque está en la zona de la comunidad de caño hondo en sábana de la mar el nombre de los haitices proviene del idioma taíno y significa tierra alta o tierra de montañas el conjunto de colinas o mogotes tiene una altura que oscila entre los 30 y 40 metros este parque es una de las joyas del sistema de parques nacionales de la república dominicana y atrae a múltiples visitantes que vienen aquí en barco para ver su magnífica serie de formaciones rocosas que se elevan fuera del agua el parque también cuenta con exuberantes manglares a lo largo de su bahía la cual está adornada con callos hogar de múltiples colonias de aves y una serie de cuevas conocidas por tener la mayor cantidad de petroglifos y pictografías del país y 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 esta es la laguna cristal ubicada en la provincia de monte plata en un sector llamado el limón del yuna la laguna es alimentada por aguas subterráneas que provienen desde el parque nacional de los haitices Desde esta laguna nace un pequeño río que alimenta al río Barracote. Este río a la vez desemboca en la bahía de San Lorenzo, en Samaná. Esta laguna, según investigaciones, tiene una profundidad de 200 metros, pero hasta este punto llegaron los buzos. Se cree y se dice que esta laguna no tiene fondo. La laguna también tiene 70 metros de diámetro y ya ustedes pueden ver el color del agua. Desde acá, desde la laguna, pueden llegar con uno de estos botes de los comunitarios de acá, navegar a través de este río, llegar hasta el río Barracote y a la vez llegar hasta la bahía de San Lorenzo de Samaná. Esa es la parte más bella del Parque Nacional de los Haitises. Allá podrán encontrar con algunas cuevas y podrán disfrutar de un paraíso inigualable. Miren señores, este es el punto aquí donde se juntan tres provincias. La provincia de Duarte, Monteplata y Samaná. ¡Se fue! ¡Eso! ¡Epa! ¡Se llevó el malo para allá! ¡Todo! ¡Ojo! ¡Todo! ¡Ojo! ¡Todo! ¡No, pero ya veo el gusto! ¡Eso no tiene fondo para allá! ¡Ven! ¡Ven! ¡No, pero ya veo porque yo... ¡No, pero ya veo porque yo... ¡Todo! ¡No, pero ya veo! ¡No, pero ya veo! ¡Suscríbete! Y por fin llegamos al Monumento Natural Salto de Socova, también ubicado en la provincia de Monteplata, en el municipio de Valleguana. Este salto está a una hora partiendo desde la Laguna Cristal y a 45 minutos si venimos desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. El salto es considerado como una de las zonas con mayores recursos ambientales de la República Dominicana. Esta cascada tiene una altura de 20 metros. El costo para entrar hasta acá es de 100 pesos por persona y es accesible en cualquier tipo de vehículos. Pero sí, tenga en consideración que el camino tampoco está asfaltado. Para llegar hasta el salto, hasta acá abajo donde está la cascada, tenemos que descender aproximadamente unos 50 escalones que están un poquito empinados. Y también el recorrido es un poco húmedo y resbaloso, así que tienen que tener mucho cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!